En la entrevista estamos con el doctor Héctor Mazurko. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Un gusto de traerlo en el programa. Y vamos a hablar de cirugía vascular periférica que entraía dentro de lo que es la angiología, ¿no? Así es, la especialidad que el Colegio Médico reconoce actualmente es angiología, para poder diferenciar lo que es la especialidad respecto a aquellos que se dedican a la cirugía del corazón y de sus vasos, y a aquellos cirujanos vascular que se dedican a las arterias, las venas y los linfáticos del resto del organismo. Eso entra a ser lo que se llaman los angiólogos. Claro, incluso no es una especialidad muy conocida por la gente, o sea, no es común que la gente diga voy a ver un angiólogo, ¿no? En nuestro país se está tratando de que tome una cierta difusión. Es decir, si uno recorre cualquiera de los países europeos, la angiología es la especialidad que incluye a todo lo que va dentro de la cirugía vascular periférica. En España, el doctor Martorell es el, digamos, maestro que creó esta rama de la especialidad. Bueno, vamos a hacer una introducción hoy al tema como para que la gente vaya conociendo qué es la angiología y sepa reconocer su problema, digamos, dentro de todo lo que abarca esta especialidad, ¿no? Claro, la especialidad tiene una necesidad clínico-quirúrgica, en donde llegar a arrimar el diagnóstico, uno puede decir que cuando está ante un paciente, en donde por lo general hay una vedeta en todas las especialidades, en la nuestra la especialidad es la flebología, en donde la frecuencia y la incidencia en la población es tan grande que hace que todo consultorio de un angiólogo tenga un 60% de visita de enfermo flebológico. Pero si uno puede ver dentro de un esquema, un cuadro de insuficiencia donde uno se permite ver en el paciente si está ante una verdadera varice esencial o es un cuadro post-trombótico, el angiólogo tiene la necesidad, por medio de su instrumentación y su aparatología, de hacer diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Porque la terapéutica va a estar orientada en base al diagnóstico etiológico. Digamos, entonces vamos a comenzar a mencionar, por lo menos en esta primera charla, todos los puntos, todas las patologías que se pueden solucionar a través de la angiología. Bueno, si la cámara puede tomar este esquema, uno quisiera referirse, empezando esta charla, a lo que es la patología venosa. Bien. Es muy frecuente decir, un paciente yo tengo varices y la pierna no me duele. Eso es común. Y si uno ve este estudio, en 4.500 trabajadores que han sido observados, uno ve que existen enfermos que tienen varices con molestia en sus piernas en un 55%. Mientras que las personas sin tener varices tienen molestia en sus piernas en un 45%. Claro. Significa esto que uno de los motivos de consulta, aparte del estético, el dolor de pierna, hace que el angiólogo tenga necesidad que ante esas molestias, buscar siempre cuáles son las distintas etiologías que pueden motivarla. Por eso exige tener conocimiento de otras especialidades como son la dermatología, la traumatología, siempre para poder saber qué orientar al paciente. Bueno, o sea que en caso de dolores de pierna, solamente por varices o otros motivos pueden ser. Las causas osteoarticulares, las causas musculares, las causas nerviosas y las causas arteriales y linfáticas que entran dentro del rubro de nuestra especialidad. Bien. Porque a veces la gente siente dolores de pierna pero no sabe las razones, ¿no? Bueno, una varice puede ser muy visible, pero a veces duele la pierna, sobre todo en gente de avanzada edad, y no saben, bueno, a dónde recurrir, cómo manejarse. Un pequeño esquema que yo les quiero mostrar es, por ejemplo, este cuadro donde tiene la forma de manifestarse más común de la patología varicosa. En donde ustedes van a ver desde la simple escobilla hasta una red sucutaña a redes colaterales o conductos que son varices tronculares de la safena interna y la safena externa. Bien. Significa esto que el verse simplemente dilataciones venosas en una pierna, no significa pensar que ese enfermo es portador de varices y sus síntomas son por sus varices. Un enfermo, sobre todo en persona de edad, puede tener gran desarrollo varicoso y su sintomatología de dolor en la pierna debe ser una enfermedad arterial. El hinchazón de una pierna en una pacienta joven puede deberse a un problema linfático y no a un cuadro trombótico venoso. De allí el resorte de esta necesidad de abarcar todos los vasos en especialidad. Bien. ¿Cuál es el origen de todo este tipo de insuficiencias? Como para poder apuntar un poquito a la prevención. Las causas principales son hereditarias. Es decir, yo suelo con decirle a mi paciente en el consultorio, no hace varices el que quiere, sino aquel que la puede hacer. Toda persona puesta en igualdad de condiciones de factores encadenantes podría desarrollar un terreno varicoso. Pero aquella que tiene esa propiedad genética de la cual ella viene con la enfermedad, con una carga, va a hacer que las situaciones desencadenantes como son en la mujer muy frecuentemente el embarazo, las medicaciones hormonales, la posición de trabajo de pie en muchas horas, en los docentes, los dentistas, los médicos, el sobrepeso, la actividad del sedentarismo, todas ellas van a motivar que se desarrolle un cuadro de reflujo, porque tiene que haber una causa valvular que esté afectada en el problema venoso, que van a hacer que las venas se dilaten, se engruecen, se pongan tortuosas y requieran tratamiento. Bien. Ya como para cerrar, vamos a hacer un pantallazo de los temas que vamos a ir tratando en las sucesivas charlas que vamos a tener con usted. Muy importante va a ser cómo prevenir y cómo saber el paciente, leyendo sus tobillos, qué grado de evolutivo puede tener su enfermedad venosa, para saber, digamos, qué chance tiene de no llegar a ser una úlcera el día de mañana. Bien. El próximo va a ser, con las enfermedades arteriales periféricas, cómo pensar que alguien puede tener una enfermedad arterial a nivel de sus miembros inferiores o a nivel de su aorta abdominal. Y con respecto a los linfáticos, qué cosas puede brindársele a una mujer que se le ha hecho una adenectomía mamaria por una patología o va a tener una radioterapia mamaria y como consecuencia de un agotamiento del tejido linfático, sus brazos empiezan a hincharse o sus piernas empiezan a hincharse si hay radiado la ingle. Existen medidas físicas, medidas higiénicas que la mujer puede aprender a usar para evitar que eso ocurra. Bueno, va a ser un aporte muy interesante al objetivo nuestro de Televida de informar sobre temas así de enfermedades y patologías en general, que la sepa reconocer a la gente, ¿no?, como para poder identificarse y ver cómo proceder. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros despedimos al doctor Mazurko de esta manera.